Yo no sé por qué en esta vida de nada valen los cura alentos Yo no sé por qué en esta vida de nada valen los cura alentos Ayer decías que me querías, ahora me dicen ya no te quiero Ayer decías que me querías, ahora me dicen ya no te quiero Tú me decías que me querías, la vida es así que vamos a hacer Será la primera vez, será la última vez, con esta me voy a ir, ya no te molestaré Será la primera vez, será la última vez, con esta me voy a ir, ya no te molestaré 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 No te molestaré